¡Buenas noches! ¿Qué comisión de embullo trajo? Hasta la tuva, hasta la tuva. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Fue a Disney? ¿Fue a los parques de agua? Ni fue a Disney ni fue a los parques de agua ni nada. ¡Agua cuando llovió! ¿No lo llevaron a pasear? Porque no hay dinero. Sí. Yo pensé que hoy iba a haber dinero. Yo pensé que hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. ¿Hay dinero? Hoy es viernes, ¿de qué chico? Hoy es lunes. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Ya cállate, cállate. No es que si te guía por el día se te pierde todo. Hoy es lunes 7 de agosto. ¿Y cuándo empiezas las clases? ¿Cuándo empiezas las clases? ¿Cuándo empiezas las clases? Yo tengo un vecino que empiezas las clases ya. Bueno, pues ya las clases están al empezar. Porque al director no le gusta que dé la fecha exacta. Porque estoy aburrido. ¿Eh? Porque estoy aburrido en la casa. Y quiero ir a ver a la maestra. Ay, le gusta a sus maestras. Que le enseñan. ¿Eh? Que me enseña cuando se agacha. Pero qué clase de niño es esto. La maestra es un... Oiga. Es un pechuvano. No hagas señas. ¿Estás buena? Sí, pero eso no es... El problema es que la maestra esté buena porque le enseña. Es una maestra buena. ¿Qué edad tiene la maestra? Me enseña lo que no me deja tocarla. No, claro que no. ¿Qué edad tiene la maestra? Es viejísima. ¿Cómo que edad? 19. 19. 19 no. Es muy joven. Tiene que ser una maestra un poquito más. 19. Eh... 23. 23 ya clasifica. Ya clasifica. Está linda. Alta. Una cinturina. Alta. Alta. Rubia. De los dos colores. Tiene el pelo negro y uno rubio. Ya. Ojo claro. ¿Eh? Ojo claro. Sí. ¿Quiere que lo lleve a la escuela? ¿Para qué hable con la maestra? Ay, ojalá que empiece ya la clase. Ya, ya, ya. Para ver a maestra. Para pegarle... Para pegarle... Para pegarle el catarro a mis amiguitos. ¿Qué es eso? Sáquese las manos que se va a sacar el timpano. Que tengo un catarro. Sí. Se le nota. Entonces, loco, ¿por qué empiece la escuela? Bueno, pues yo contento de que usted pueda aprender. Y de que pueda... Aprender inglés. ¿Qué es? Usted nunca me ha dicho, ¿qué sueña ser? ¿Abogado? ¿Piloto? Yo sueño. ¿Piloto? Eh, yo sueño. No, yo no sueño. ¿Cómo no sueño? Yo caigo rendido toda la noche, ¿no? No, no, no. ¿Pero qué quiere ser cuando sea grande? Es de un ovni. Y meter un platillo... Por todo el mundo. Ir a los carnavales en un platillo. En Cuba una vez fue un platillo en los carnavales. ¿Ah, sí? Y se lo robaron. El platillo volador. Y dejaron el extraterrestre y sentaron el malecón. No sabía. Y le robaron al platillo unos santiagueros. Ya, óigame. ¿Y dónde piensa estudiar para extraterrestres? En... En la luna. ¿Va a ir a la luna? Y creo que es miércoles, jueves. Primero voy a Punta Cana y después voy a la luna. Punta Cana. Pepitín. Un, tres, tres, tres. Y compré cosas. Ya tengo cosas para mandar para Cuba. ¿Sí? Para mi familia. ¿Qué le va a mandar? Cositas que... Cositas que yo compré. Mira. Mira. ¿Qué es esto? Para mi primita que no tiene teta. Mira. Ay, mi madre, por Dios. Mira, para el aeropuerto que no hay. ¿A qué? Por si llega al aeropuerto no hay cositas de esas. Ay, carrito. Dios mío. Mira. Le compré un monedero a mi tía. Un monedero. ¿Cómo un monedero? Esto no es ningún monedero. Mira, para mi abuelo. ¿Y esto? Es un... Un pamper. Pamper. Un vestidito para Pima, mira. ¿Dónde estás sacándote estas cosas? ¿Qué champú? ¿Qué champú? Esto... A ver el ojo. A ver el ojo. Una felpa para la tía mía que vive en el cancillo. Eso no es una felpa. Esto es para bañarse. A ver, ¿qué más? Ah, toallita para maquillaje. No, eso no... No, eso no... Esto no es toallita. ¿Para qué es eso? Eso no es toallita. ¿Para qué es esto? Eso es para las damas, para que puedan hacer deporte, para que puedan ir al trabajo, para que puedan... ¿Qué huele? ¡Por favor! ¡Que tengo catarro! ¡Catarro, pero no se ponga eso! Ya, no tengo malas. Todo eso es para mandarlo para Cuba. Ya. Y... ¿Qué es esto? Pa' mi abuela que se le perdió el de ella. Repitín, por favor. Una prótesis. Repitín. Chupa, chupa. ¡Que chupa, chupa! No saquemos nada. Ya, se acabó todo. Cuidado con lo que vas a sacar. Que hoy es lunes. Cuidado. Ya, tío, ¿por qué tienen esos bolsillos? No hay nada. Que de adelante. No hay nada que han hecho. Enséñeme. Que no hay nada a la pastilla. Enséñeme. ¡Bubufufeno! 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 ¡Pacatarro! Ya se acabó todo. Pepitín, ¿cuándo vas a Cuba? ¡Chupa, chupa! ¡Pero coño! ¿Qué es esto? Una piñata. ¿Cuándo vas a Cuba? ¿Sabe yo? Mire, ¿sabe qué? Tengo miedo que cuando usted crezca, se parezca mucho a uno de los hijos de Putin. Porque hay un... ¡Pero si yo me parezco a su hombre, no me van a dejar entrar! No, porque hay un... hay un hijo de Putin, que a mí se me da un aire a usted. Están averiguando quién lo hace. ¡Ping! Esas...